Hola a todos, amigos, vamos a elaborar esta bonita y sencilla corona para sorprender a esta persona especial en San Valentín. Es una idea muy fácil de realizar, espero que ustedes se animen a llevarlo a la práctica, no olviden compartirme sus proyectos a través de Facebook, crear y decorar, también pueden seguirme en Instagram, crear y decorar. Ahora vamos a mirar el procedimiento en el vídeo. Los materiales que voy a utilizar para elaborar esta decoración son un trozo de cartón donde voy a marcar dos círculos, tres moldes de corazones, uno grande, uno mediano, uno pequeño, foamy o goma eva en colores rosa y rojo, una cinta y silicona caliente. Bueno, lo primero que haré será marcar un círculo más grande, que este es el primero, ahora voy a marcar otro interior y lo voy a recortar, me voy a ayudar de este bisturí y me queda este círculo. Luego voy a tomar cinta de papel y voy a empezar a cubrir el cartón, que no se note. Entonces vamos a hacer esto, vamos a forrar este cartón en su totalidad. Queda de esta forma, bueno, yo voy a continuar forrando toda esta parte de este cartón. Aquí ya he terminado de forrar toda la corona. Voy a marcar los corazones en la goma eva y los voy a recortar. Yo los tengo aquí ya recortados, voy a empezar a pegarlos con la silicona. Voy a intercambiarlos, voy a poner primero uno rojo, que vendrá más o menos, voy a empezar aquí en la mitad, vendrá aquí a esta altura. Entonces voy a poner silicona aquí en esta parte, voy a pegar, luego voy a pegar uno rosa, voy a poner silicona aquí en la parte inferior y lo voy a pegar aquí debajo de este. Voy a hacer que el corazón rojo monte sobre el rosa, ahora ya puedo pegarlo. Luego voy a pegar otro corazón rojo. Pongo silicona aquí en esta parte inferior, no pongo en la parte superior porque recuerden que debemos ponerle otro corazón debajo. Entonces aquí voy a ubicar este corazón. Y siempre pues teniendo en cuenta de que vamos cubriendo el cartón. Ahora ya puedo pegar el corazón de color rosa. Pongo silicona y lo pego. Ahora vamos a pegar un corazón de color rosa. Igual pongo silicona en la parte inferior y lo voy a pegar. Siempre vigilando que quede tapado el cartón. Ya puedo pegar aquí el corazón rojo sobre el corazón rosa. Y ahora pegamos uno rojo. Siempre la silicona en la parte inferior. Pego ahora el corazón rosa del corazón rojo. Vuelvo a hacer lo mismo con este corazón rosa. Vamos intercambiando y cubriendo la corona. Que no se note el cartón. Y aquí en medio de estos dos, para tapar este espacio vamos a poner un corazón rojo, pero ya no lo vamos a poner de lado. Lo vamos a poner así. En esta posición. Ponemos silicona y lo pegamos debajo de los dos corazones rosa. Y me va a quedar de esta forma. Aquí en esta mitad yo voy a poner el corazón más grande. Del corazón más grande he recortado solo uno. Y la cantidad de corazones que ustedes necesiten va a depender del tamaño de corona que ustedes realicen. Aquí he pegado ya el corazón grande. Me queda de esta forma. Luego, luego yo voy a pegar estos dos corazoncitos rojos aquí sobre este corazón rosa más grande que he pegado. Vamos a darle un poco más de color a este corazón. Y los voy a pegar aquí en esta parte. Va a quedar de esta forma. Con la cinta yo voy a hacer el asa. El asa pues la vais a elaborar del tamaño que queráis. Yo voy a utilizar unos veinticinco, treinta centímetros más o menos de asa. Voy a engancharla aquí en esta parte. Voy a poner un puntito de silicona aquí pequeño. Y luego voy a montar la cinta. Esperamos a que seque. Y aquí pues tenemos ya el asa terminada. Ahora, aquí sobre la parte donde yo hice el enganche, le voy a poner un corazoncito rojo, un poco más pequeño que los que hicimos anteriormente, que es este. Le voy a poner silicona aquí en la mitad y lo voy a pegar aquí, en esta parte. Esto lo voy a pegar solo de la cinta. Luego voy a tomar un corazoncito rosa pequeño, voy a ponerle silicona aquí en estas dos partes y voy a pegar uno encima, la punta encima del corazón y la otra sobre la cinta con lo que he elaborado el asa. Y me queda de esta forma la corona para Zambale. Bueno amigos, este es el resultado final de la elaboración de esta sencilla corona como decoración para San Valentín. Es una idea muy fácil y económica de realizar y muy bonita para sorprender a esa persona especial. Espero que ustedes se animen a llevarlo a la práctica. Que le den me gusta a mis videos, lo compartan en sus redes sociales y se suscriban a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.